Adrián Ramírez, el expresidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, que nos va a hablar de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuáles son sus avances, pero también, sobre todo, cuáles son las inercias que le impiden transitar hacia lo que tanto necesitamos en nuestro país, que es una CNDH sólida, que vigile y, sobre todo, pues, ayude a que se respeten los derechos humanos en nuestro país. Muy buenos días, Adrián Ramírez. Hola, ¿qué tal, Nancy? Gusto de saludarles a todos los amigos que están aquí en Contralínea, siguiendo la transmisión, a quienes apoyan en los controles técnicos. Y, bueno, hoy vamos a hablar del tema de la CNDH, una institución que, de alguna manera, recoge una herencia y le queda dentro de esa herencia, y por eso hablamos que el enemigo en casa. Hace unos días, dos semanas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 98-BG-2023, esta recomendación que habla de todas las víctimas de ese periodo oscuro de nuestro país, que fue la mal llamada Guerra Sucia, que en realidad fue una política de terrorismo de Estado en contra del pueblo de México, y dentro de ese marco pudieron ellos, en el equipo de investigación que llevó a cabo esta recomendación, darse cuenta desde cómo en la primera administración de Jorge Carpizo y las subsecuentes en la CNDH, se daba impunidad y se favorecía el que el discurso legitimador del Estado hacía que los derechos humanos quedaran ocultos o fueran utilizados solamente como un elemento cosmético o de maquillaje. La incrustación del narcotráfico militar dentro de la CNDH ha llevado a tres grandes dificultades de la nueva administración que encabeza Rosario Piedra Ibarra y también Francisco Correa. Este elemento son tres fuegos diferentes. Uno, el fuego interno o la dificultad interna que hay, porque hay una gran cantidad de personas que han sido formadas desde el inicio de la comisión y se mantienen dentro de ella, y por lo tanto le dan una estructura organizativa que fue generada desde el principio y que desmontarla será difícil por todas esas inercias del pasado. Segundo, los ataques desde los grupos de detractores e incluso organizaciones no gubernamentales creadas dentro del modelo neoliberal y que también atacan las resoluciones y incluso se avalan de ese elemento. Y el tercer punto es el propio Consejo de la Comisión Nacional, que tuvo una importancia, una grande importancia en la guía de las determinaciones que la comisión tenía. Pensábamos que el Consejo no tendría tanta capacidad, sin embargo, ahora que podemos hacer un análisis forense de las administraciones previas a Rosario Piedra Ibarra, es evidente que el poder, por ejemplo, de personas que fueron formadas en nueva oleada de defensores de derechos humanos, que surgen al auspicio de la imposición del narcoestado policiaco-militar, tuvieron una influencia muy importante dentro de su consejo y todavía tienen un efecto al interior. Es ahí donde nosotros estamos observando que miles de casos de denuncias de tortura fueron archivados mediante diferentes procedimientos. Si, por ejemplo, en el caso se había abierto ya alguna investigación en la Fiscalía General de la República, entonces decían por la vía de la orientación, pues ya su caso está siendo investigado en la Fiscalía y con ello olvidaban que la tortura es una violación a derechos humanos, aunque también es un delito. Y si bien es cierto que la Fiscalía tendría la obligatoriedad de investigar ese delito, también es cierto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se convirtía en un instrumento omiso para investigar los casos de tortura y con ello disminuir la cifra o atenuarla. La segunda manera en que los expedientes fueron concluidos era diciendo que el delito que se había cometido, la violación a derechos humanos que se cometían eran actos de abuso de autoridad y lesiones, cuando en realidad se trataba de casos de tortura, entonces minimizaban la calificación del delito, se mandaba el documento ya a la vía del desistimiento y quedaban también ahí archivados. Y otros, ante las dificultades que tienen los familiares o las víctimas, sobre todo aquellas que están en prisión, de no poder dar continuidad a los procedimientos, las quejas eran archivadas diciendo que había falta de interés del quejoso para investigarse cuando estamos ante un delito contra la humanidad como es la tortura. Y entonces estas quedaban ahí de lado. Llama mucho la atención que casos donde estaba relacionada, por ejemplo, la señora Miranda Torres y otros grupos vinculados a ella, pues eran archivados, eran dejados ahí los expedientes. O casos tan relevantes, por ejemplo, el de Damián Gallardo Martínez, que hace dos semanas también se le ofreció ya la disculpa pública por parte del Estado mexicano al acreditarse la detención arbitraria y tortura. El expediente en la CNDH no determinó tortura ni para él, ni para las otras 13, 12 personas que estaban en ese expediente, de las cuales nosotros habíamos elaborado 12 dictámenes periciales y que ya incluso habían salido el profesor Mario Olivero Osorio libre porque se había demostrado que había habido coacción en las declaraciones. Sin embargo, la CNDH no permitió que se determinara la tortura, hizo una recomendación por detención arbitraria y algunas otras violaciones menores, y a pesar de que nosotros insistimos mucho en la administración, tanto la previa de Luis Raúl González Pérez como el actual, los expedientes no han sido reabiertos y reclasificadas las violaciones a derechos humanos como tortura. Nosotros vemos que hay voluntad política por parte de la presidenta, por parte de Francisco, por parte de la dirección de asuntos jurídicos, pero hay algunas visitadurías, particularmente la primera, que llevamos varios años pidiendo reunirnos con ellos para tratar esos casos, para que se modifique el modelo de investigación pericial y que incluso se pueda fortalecer la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Sin embargo, los resultados no han sido adecuados. Sabemos la talla de la magnitud del problema que tiene al interior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por estas tres vertientes y también un cuarto componente que es muy preocupante también es el elemento de los medios de comunicación que reciben constantes ataques. Entonces, ante eso, nosotros creemos que debe haberse una serie de cambios para mejorar el funcionamiento de la Comisión y fortalecer el esfuerzo que se ha iniciado para realmente proteger los derechos del pueblo y en ese sentido, sumarnos a la tendencia de fortalecer esta institución que debe defender los derechos del pueblo, Nancy. Gracias Adrián, y justamente quería preguntarte esta parte que tiene que ver con las inercias, porque mucho de la estructura de la CNDH no se ha podido cambiar y viene de tiempo atrás de este periodo neoliberal donde los servidores públicos estaban acostumbrados a generar en realidad mantos de impunidad en vez de investigar estas presuntas violaciones a derechos humanos. ¿Qué tanto se ha podido cambiar la estructura de la CNDH? ¿Qué tanto no? ¿Y cómo influye esto? El hecho de que muchos de los funcionarios que siguen ahí están enquistados desde la época de toda esta corrupción, pero sobre todo la época de esta crisis humanitaria tan terrible que hemos vivido. Bueno, insisto, es muy difícil primero porque hay también derechos laborales del personal que está en la comisión y pues ante eso es muy difícil moverles a las personas y es también muy difícil cambiar su mentalidad, cambiar sus criterios, sus modelos. En la recomendación que hizo la comisión sobre estas violaciones graves del pasado, la propia Rosario Pierre Ibarra, en esa recomendación 98BG 2023, habla de la necesidad de capacitar, de formar nuevamente en los parámetros de respeto a las personas, de ampliar sus conocimientos para que en una visión que no sea ni racista, ni clasista, ni sexista, permitan que se proteja mejor los derechos humanos. Pero creo que así como hicieron este análisis forense del desempeño del periodo del terrorismo de Estado o mal llamado guerra sucia, también debieran tomar en cuenta y actuar respecto a los planteamientos que les hemos hecho con muy buena intención, con mucha disposición de colaborar y contribuir, porque lo que queremos es eso. Y habíamos presentado un paquete de 96 casos hace ya casi tres años y que muy pocos se han logrado reaperturar. Pero esta reapertura ha sido gracias a la voluntad de algunos de los elementos que hay en las visitadurías. La tercera ha tenido particular interés por apoyar en su momento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un organismo independiente, pero también ha escrito, intentó. Pero sobre todo nosotros vemos que la primera visitaduría, algunos de la segunda visitaduría han sido renuentes a poderse reunir. Incluso tuvimos la reunión, digamos, de alto nivel con las altas autoridades de la CNDH y se habló de estos casos y se habló del interés de abrir la investigación e incluso determinar responsabilidades de servidores públicos al interior, dar vista a los órganos de contraloría interna para que se sancionen las conductas omisas en relación al delito de la tortura. Sin embargo, la propia primera visitaduría nos ha dicho, en algunos casos, sus visitadores adjuntos o el visitador que lleva el expediente, que, bueno, si bien es cierto, nosotros lo hablamos con las altas autoridades, ellos no tienen ninguna determinación y, de acuerdo a la norma y la ley, el caso había quedado cerrado, archivado y no habría posibilidades de volverlo a abrir. Cuando nosotros les habíamos demostrado, por ejemplo, con dictámenes periciales que ofrecimos dentro de los procesos como parte del trabajo que hacemos de apoyo al Consejo de la Judicatura Federal o de apoyo a las víctimas, habíamos ofrecido los dictámenes periciales. Estos, ellos les daban un tratamiento de opinión técnica sin tener acceso a una junta de peritos para poder determinar, en el mejor de los casos, y en otros simplemente decían, el caso está archivado y ya no pueden ustedes presentar ningún recurso. Como repito, en el caso del propio Damián Gallardo Martínez y los demás coacusados, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas determina que efectivamente fue víctima de tortura y, sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no reconoce que haya sido víctima de este delito de nuestra humanidad. Creo que hay que fortalecer la Comisión. Me parece que hay que hacer un trabajo importante de fortalecimiento de la institución ante el deseo de querer avanzar, pero también necesitamos que esa voluntad política se refleje en acciones y que las áreas concernidas nos reciban, discutamos, porque de esos 96 casos que presentamos, hoy ya tenemos cerca de 120. Algunos de ellos se reperturaron, más o menos una veintena de casos se han podido reperturar, pero eso no resuelve el problema fundamental del análisis, de la investigación del delito de tortura al interior y, sobre todo, como violación a los derechos humanos. De tal manera, requerimos, por ejemplo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deje de dar opiniones médicas y determine que son efectivamente dictámenes periciales que tengan la fuerza que debe tener un dictamen pericial elaborado por peritos profesionales como los tiene. Pero ellos les llaman opinión técnica. ¿Qué hace el juzgador? Dice, cuando la opinión técnica es favorable a la tortura, ellos, como opinión médica o médica psicológica, ellos dicen, bueno, pues es una opinión, no es un dictamen, entonces le baja la categoría y lo desecha. O, si le conviene al Ministerio Público y el juez proclive a este, dicen, bueno, la Comisión determinó que no había habido datos de tortura y, por lo tanto, se desecha la queja. Y otro punto que no logra vincular adecuadamente es toda la labor interinstitucional que debe hacerse desde la Comisión Nacional para que tanto el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, la tercera visitaduría que lleva el mayor número de casos, las visitadurías que tienen peritos adscritos ahí y la dirección vayan conjuntamente con el órgano desconcertado de seguridad pública, los instrumentos de vigilancia de los centros penitenciarios entre los estados de la República, las entidades federativas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República y con la Defensoría Pública Federal, se vinculen en una acción para que creemos un Consejo Nacional contra la Tortura. Ese Consejo no tiene impactos presupuestales y nos permitiría, en unas reuniones de coordinación, tener un carácter vinculante para que las resoluciones no se queden trabadas. Y si algo avanzó, la Defensoría Pública se ha complementado por el Consejo de la Judicatura y de la misma manera la Fiscalía y de la misma manera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la propia Comisión Nacional y los órganos que mantienen el sistema penitenciario. Esto ayudaría mucho. Se ha avanzado mucho en la disminución de denuncias de casos de tortura, es decir, ya la tortura en México ha perdido el carácter sistemático generalizado. Todavía se siguen cometiendo actos de tortura, pero estos van a la baja. Pero el gran problema es el problema de la impunidad. El problema de la impunidad que emana, ya lo habíamos visto, del Poder Judicial en la sesión pasada. Veíamos que también viene de parte de las fiscalías y, en este caso, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos públicos autónomos de las entidades federativas. Ya hemos puesto ejemplos del caso de Querétaro, donde sus resoluciones, a pesar de que ellos mismos determinan que ante casos ha habido tortura, simplemente ellos se van por el derecho al retraso inexplicable en los procedimientos o a violaciones al debido proceso y no determinan tampoco la tortura. Ahora, de cara al final de este gobierno y a preparar las condiciones para el nuevo gobierno que debe haber, me parece que sería muy importante que entendamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es una Comisión Federal de Derechos Humanos. Y para ser una Comisión Nacional, entonces debe vigilar los derechos humanos que se cometen en el ámbito municipal, estatal y federal. Y por lo tanto, creemos que en una necesidad de coordinar los esfuerzos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asuma también a las comisiones estatales y locales de derechos humanos para que sea un solo organismo que permita regular todas las acciones, favorezca hablar un mismo lenguaje y también con eso tomar distancia de los gobiernos de los estados y los municipios que mantienen mucho más control sobre los organismos públicos autónomos. Hay que trabajar mucho sobre eso y qué bueno que Contralínea va avanzando en estos temas profundos de revisar la administración pública, revisar los procedimientos, dar voz a las personas que tienen casos y esto nos ayuda mucho a poder mejorar un modelo que independientemente de quién esté en el gobierno, deba cumplir con la protección eficaz de los derechos humanos. Y bueno, de cara a este proceso de lucha contra la tortura, queremos comentar que nos perfilamos hacia el 26 de junio, Día Internacional en Favor de los Sobrevivientes de la Tortura e invitamos a todos los audio-videoscuchas de Contralínea para que si tienen casos los presenten, se sumen a nuestras campañas, ayuden a fortalecer el poder del pueblo que ejerce como garante de los derechos humanos. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Adrián, pues por esta revisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre todo de hacia dónde debe transitar en el futuro para seguir garantizando, o más bien que ahora sí, se garanticen los derechos humanos en nuestro país, sobre todo cuando hay señalamientos, acusaciones de presuntas violaciones, como es el caso lamentable de la tortura, también considerado un crimen de lesa humanidad. Adrián, pues nos encontramos aquí el próximo viernes. Que pases un muy buen fin de semana, Adrián. Igualmente, un abrazo fuerte, salud y éxitos. Hay que cuidarse esa ronquera porque han trabajado bastante tú, Sosimo, Miguel, José y todo el equipo técnico que está ahí que hace un gran, gran esfuerzo. Muchas gracias a toda la audiencia y evidencia de Contralínea que está fortaleciendo mucho este esfuerzo. Bueno, gracias y feliz fin de semana.